Hola, muchas gracias. Mi nombre es James González Mata, director artístico de la Fundación Cultural del Quindío, Fundancia de Armenia Quindío. Hoy vamos a hablar sobre el juego de legrima con penilla, conocido nacional internacionalmente como la danza de los macheteros. Y en esta oportunidad tenemos el honor, la fortuna de contar con uno de nuestros amigos especiales, de nuestros grandes compañeros de trabajo por la danza, el maestro James González. Él es un investigador, fundamentalmente para mí, yo diría que el maestro James es un formador, es un docente, es un investigador, es un profesor de danza, es un director, como decía, un investigador. Y con él vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasionan, que más nos llenan, que más nos... Nos motiva. Cierta, sí, la curiosidad nos motiva. ¿Qué es eso, maestro James, de bailes de esgrima con penilla? ¿Bailes de esgrima con penilla? ¿Eso dónde sale? ¿Cómo se inicia? Bueno, César, en el año 81 yo integro la planta educativa del colegio INEN de Armenia, José Cereceno Mutis. En ese momento, cuando soy nombrado de planta, comienzo una formación en escuelas de danzas, grupo infantil, grupo juvenil y grupo de mayores. Los grupos infantiles eran con los estudiantes de grado sexto y séptimo, juvenil, octavo y noveno, y mayores con décimo y once. Pero en ese tiempo se llamaba, era primero y segundo bachillerato, tercero y cuarto bachillerato, y quinto y sexto bachillerato. Claro, claro. Entonces comienzo un trabajo y a cada grupo y a cada escuelita le daba un trabajo y un género diferente. A los niños yo les daba juegos, rondas infantiles y danzas lúdicas. Al juvenil le daba danzas del Pacífico y Atlántico y a los mayores yo le daba danzas de la región andina y llanera. Cuando comienzo, le pido a todos los muchachos que comience a hacer un trabajo de recopilación con los abuelos, con los papás, con los amigos cercanos que estuvieron más de 60 años, a ver ellos qué bailaban, cómo jugaba en su época de infancia. Entonces eso fue en el año 81. O sea que la mayoría de la gente tenía entre 70 y 90 años. O sea, si fuera en el año 1981, más o menos gente que nació en el año 1910, un promedio. Entonces me llegan unos niños con un material de rondas y juguetes infantiles, de la patasora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me decían... Todo contado por los abuelos, por los papás y los abuelos. Todos contados, todos contados por los abuelos. Algunos me traían casete, en ese tiempo se grababa en casete, ¿sí? Otro por escrito y yo le daba una nota. Como era profesor, yo le daba una notica. Entonces, una calificación para evaluarlo. Entonces, les comento que me hablan del juego de legrima con penilla. El juego de legrima con penilla. Ah, entonces, que mi papá, mi abuelo, mi tío... Pero cuando te hablaron, maestro, cuando te hablaron del juego de penilla, ¿tú tenías noción? ¿Habías oído eso? O para ti era novedoso. Era novedoso. Era novedoso. Y también los muchachos de grupos mayores, como yo, tenía que recopilar danzas de la región andina y especialmente del eje cafetero. Me decían que el babuco, el pasillo, el danzón, el ventarrón, la danza, la polca, la mazurka, etcétera, etcétera. Entonces, me interesó de muchas danzas y entre ellos el juego de legrima. Ahora, visité algunos abuelos que me hablaran de la ronda y los juegos de rondas y botas infantiles cuando encontraba que ellos también me hablaban del legrima montañero, de la época de 1935, de la época de 1945, casi a la época de 1950. Y comenzaban a explicarme que había competencia, 32 paradas, que había unos movimientos, que se hacían con una peinilla, con dos peinillas, etcétera, etcétera. Y cuando yo veía en la práctica eso, hecha por los viejos, eso impactaba, porque le decían a la hija, vamos a jugar para que el profesor James y los estudiantes vean cómo era el juego de legrima. No, César, no lo escucho. Perdón, perdón, tenía cerrado el micrófono. Pregunto o no, repregunto. ¿Era un divertimento? ¿No era una competencia? No, era un juego, pero ese juego tenía competencia, porque cuando se jugaba en un cuadro de 4x4, es que se saliera de ese cuadro, perdían. Pero qué es lo bonito, quien jugaba era porque sabía el juego. Y entonces nadie lastimaba a nadie, ni nadie tampoco se dejaba lastimar el que supiera el juego. El que no sabe el juego, pues se deja lastimar o lastima a la otra persona, porque hay unas figuras, hay unos movimientos. Y entonces comenzamos nosotros a ir donde los señores a que nos enseñaran el juego. Entonces los sábados nos dedicábamos, sábado y domingo, a ir a aprender durante varios procesos, todas las paradas. Era el cubano moderno. El juego que primero aprendimos fue el cubano moderno, que tiene 32 paradas, que se llama, o 32 figuras. Como los, como al año, yo creo que ya al año, las danzas, ah bueno, eso no lo hacíamos con los niños, lo hacíamos con el grupo de mayores, que eran los alumnos de grado décimo y once. En el tiempo era quinto bacherato y sexto bacherato, ¿sí? Entonces comenzamos a hacerle un montaje muy sencillo, como nos enseñaron los señores, con una peinilla, con dos peinillas, hicimos una coreografía. Pero, 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 James, como no era baile, ¿ustedes comenzaron a hacerlo como baile o comenzaron a hacerlo como juego? Como juego, como un juego, algo atractivo. Pero entonces después decimos, pero si eso tiene movimiento, tiene figura, tiene una coreografía, porque se hacía filas, diagonales, círculos. Eso tiene que ver con, con la parte, con la parte de planimetría. Claro. Entonces nos dimos a la tarea, montemos una danza con este juego, ¿sí? Entonces le pusimos música. Le digo, inventemos una música, vamos a crear una música que tenga el ritmo, que identifique la región, y que sea una música como huascas, esa música de carrilera, ¿sí? Como de esa música que identifica en la región. Entonces le dice, se le dijo a un profesor de DINEM, licenciado en música, Lucas Fabián Molano, muy amigo de las danzas y músico también de las danzas, que acompañaba y tocaba el clarinete y el saxofón, que por qué no le hacía una, una composición a ese juego. Entonces él compuso la música. Faltaba el vestuario. Entonces le colocamos el vestuario de la chapolera, ¿sí? El vestuario de la chapolera, el trascobarco. Para los que no entienden la palabra. La brusa. La mujer de colectora de café. Eso. Todo lo que era así. Y comenzamos nosotros a llevar. ¿Eso fue como en qué año? Eso fue más o menos en el 82, 82, pero más por fuerza en el 83. En los 83, 84, 85, comenzamos a llevar ese juego, ¿cierto? Ya con un poco de coreografía, de movimiento, llevaba a la escena, ¿sí? A los festivales de Ibagué, de Cartagena, de Cartagena, que se llevó como en el 85. Me parece que fue el primer festival que hizo. Pero había hecho en el INEM, en el colegio INEM. Hablamos danza sin NEM, danza sin NEM, ¿sí? Yo era el director y yo fui el creador de la escuela de esa época. Entonces comenzamos a llevarlo a los encuentros. Neiva Ibagué, Manizales, que había el festival en la época de enero en Cartagena. Y en varios, donde nos invitaban, no solamente hacíamos el juego de legrima con penilla, así lo llamábamos, sino que también hacíamos danza del Pacífico y hacíamos danza de todas las regiones. Y entre ellos, hacíamos la danza del juego. Ya lo montamos, danza de legrima con penilla. Pero, ¿quién le colocó la danza? Eso lo voy a decir. La misma donde nosotros íbamos, la gente nos decía, ahí vienen los macheteros del Quindío. Y en muchas partes, nos decían, no diga... Porque machete y penilla... Es diferente. ¿Penilla son dos cosas? Dos cosas. La penilla es la delgadita, la que se usa aquí en la región del eje cafetero. Y el machete es el que se usa en Cauca y en el Valle para la caña. Es más grande, más pesada, más gruesa. Es casi de unos 12 centímetros. Es más ancha y muy pesada. La penilla es muy delgadita. La penilla es el que lleva el campesino constantemente dentro de una cubierta que la transporta muy fácil. Entonces, comenzaron a decirnos, ahí vienen los macheteros del Quindío. Ahí vienen los macheteros del Quindío. Y con el tiempo, ya en muchos festivales decían, no, ahí vienen los macheteros. Entonces, se quedó la danza de los macheteros del Quindío. Pero en realidad nosotros la trabajamos como el juego de legrima con penilla llevado al escenario. Entonces, esa era muy largo. Sí, era muy largo. Es mejor decir la danza de los macheteros del Quindío o la danza del machete, como muchas veces lo llaman. Entonces, pero... Sí, sí, César. ¿Hoy sigue vigente esa danza? Mucho. Y se ha expandido. Muchos grupos de proyección folclónica la hacen. ¿Cuál es el hoy de esa creación colectiva con dirección? Siempre uno piensa que la creación colectiva es que todos la crearon, pero hubo un director que se llama James González que lideró ese movimiento. Pero hoy, ¿cuál es la distorsión de esa... Bueno, yo le quiero decir, en esa época del 81, en los ancianatos y todo, encontramos cartillas. Encontramos mucho material. Libro, cuaderno que se llama cuaderno bolivariano de la época del 40, donde la gente... Porque el maestro que enseñaba el juego, el toto Felipe o don Pedro, etcétera, etcétera, ellos obligaban a los alumnos de esa época a hacer la figura y a escribirla. Entonces, por eso encontramos muchos materiales por escrito. Y fotografía también nos regalaba. Y se montó también esa danza con señores de edad. O sea, con señores que nosotros viajamos, con señores de 70, 75, 80 años. Viajamos con ellos, pero no tenían la misma habilidad, la misma destreza que un muchacho de 16 o de 15 años. Entonces, cuando comenzamos a montar, a llevarles ese espectáculo, yo creo que donde más impulsó, le dio otro enfoque diferente, fue cuando se creó Fundanza. Porque Fundanza se creó con puros egresados de línea en el 88. Entonces, toda esta gente que había venido del proceso y llevaba 6, 7 años en la escuela, tenía una habilidad, una destreza de esa danza. Y cuando llegamos a Fundanza, en Fundanza ya había más creación, más participación. Bueno, encontramos con esos muchachos con un sentido de pertenencia, con mucha más creatividad. Este Fundanza lo adornó, lo puso en el escenario. Y cuando, por ejemplo, en 95 hubo un festival de danza en Bogotá, en el Teatro Orgelese Gaitán, yo creo que usted se acuerda, César. ¿Qué es el puerto de eso? Yo creo que hubo uno de los concursos más grandes que haya existido en Colombia, bueno, etcétera, etcétera. Y había concurso en Pereira y en muchas partes. Y esa danza se llevaba, se llevaba. Y siempre había algo, que cuando había esos festivales, esos encuentros, había intercambios. Intercambios de baile. Talleres. Y entonces la gente pedía mucho que nosotros, pues, porque era algo diferente, algo atractivo, por el sonido, que le enseñáramos la danza de los macheteros. Y se le enseñaba algo, una, dos, tres figuras, porque eso no es de un taller, eso es de todo un proceso. En ese momento se puede decir que la mayoría de los grupos del departamento del judío hacen la danza de los macheteros. Llamémoslo macheteros, pero para mí sigue siendo el juego de la misma compañía. Y una vez hablábamos, César, sobre eso, que es una danza, es una danza, porque tiene movimiento, porque tiene desplazamiento, porque tiene figuras, porque tiene de todo. Y eso es la danza, la danza es figuras, la danza es cuerpo, la danza es movimiento. Bueno, pero es un debate que lo podemos dar después, pero para mí es una danza. Esa danza, ya que llegamos al presente, esa danza a nivel campesino, a nivel social, a nivel popular, ¿ese juego se sigue manteniendo? ¿O ya no hay viejos campesinos que lo mantengan? Es decir, que si ustedes no lo rescatan, se vea perdido. Claro, en el año 1997, dos años antes del terremoto, se hizo un encuentro nacional de Esgrima, un encuentro nacional, donde se trajo gente de mucha edad, de Caldas, de Risaralda, del Cauca, del Valle, del Quindío y del Polima, porque encontramos varios esgrimas en juegos diferentes. Por ejemplo, en el Cauca y en el Valle, en el 93, 92, 93, nosotros fuimos a Palmira, a Pradera, a Puerto Tejada, etc., y encontramos otro juego muy parecido que se llama el juego del venezolano, muy parecido al cubano, y encontramos en Caldas el Renacino. O sea, aprendimos esa diferencia de esos juegos, porque son varios juegos, que el que se sabe de un juego completo, identifica los otros juegos. El que no sabe ninguno de los juegos, creen que todo eso es igual. Pero en este momento, César, solamente lo interpretan los grupos representativos, los grupos de danza, pero ya no se encuentra en el campo, no se encuentra en los campesinos. De pronto, lo recuerda a las personas de mucha edad, de mucha edad. Yo creo que la persona que tenga más de 80 años, 90 años, fue recordar que sus abuelos o sus padres hicieron ese juego de legrimas. Pero fue una recopilación con un montaje puesto en escena, que comenzó con las danzas del INE, y lo terminó con fundanza, con la dirección de James González Mata, y la colaboración y la integración de todos los alumnos, porque hay que reconocer que los alumnos participaban en todas esas creaciones. Bueno, hemos tenido la oportunidad de contar hoy con la presencia del maestro James González, hoy director, fundador de Fundanza. Es otro tema que tendremos que hablar alguna vez sobre la educación del bachillerato artístico, maestro. Gracias por acompañarnos en esta celebración de los 35 años del Foro Latinoamericano de Expertos en Danza, producidos en esta ocasión por el maestro Mario Monroy, productor ejecutivo, diseño de imagen Marcabas, Chile, de Marcelo Carrasco. Por su presencia, muchas gracias, seguiremos encontrándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!